¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Danly, sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Feliz año nuevo amigos! Espero que se la pasen muy bien este 2017, que sea mejor que su 2016. Que vengan cosas buenas, cosas bonitas y todo eso. Para todo lo que todo el mundo le desea a todo el mundo, solamente por compromiso. Así que vamos a empezar bien este año haciendo un gameplay en vivo con cámara en 2.0 de Call of Duty Infinite Warfare. Bueno, no sé qué tan correcto sea decir que empezamos bien con este juego. Pero vamos, es un juego que me gusta y que está bien, está bien el juego. La verdad es que en sí el juego es un buen juego. Lo que pasa es que ahora mismo no hay tanta gente jugándolo, pero... La que está bien, ¿sabes? En fin, como ven, Prestigio 1. Por cierto, no saben, he estado una hora configurando y tengo un problema con el televisor. Espero que lo puedan captar ustedes, porque miren esto. Espero que lo vean. Esas son como cositas verdes que no deberían de estar ahí. Es como puntitos verdes, ¿los notan? Es bastante molesto. Ay, espérate que la... Ay, ahí hago... Ojo con mis fotos, ojo con mis fotos. Y por favor ignoren el desastre de cama que tengo ahí atrás. Una caja de zapatos, Dios, y una perrilla ya acostada. Bueno, sirve de... Bueno, vamos a comenzar mi primera partida en multijugador. Espero que me vaya bien, si no, pues... Voy a ir con la NV4. Porque me estoy sacando las cabecillas. Apenas llevo 40. Así que creo que me voy a meter a una de... Hardcore contra todos. Que es donde a mí me parece que más rápido se consiguen las cabecillas, ¿sale? Así que vamos allá. Ahora sí, dolo por equipos normal. Porque me había equivocado y me había ido a extremo. Así que... Ay, espero que esta vez no... Ahí dice, multijugador de partida pública no dice nada de extremo ni nada bueno. Esperemos. Esperemos que así sea. Y ahora sí, vamos a jugar una partidita. Esta oficialmente es mi primera partida. Después de prestigiar en Infinite Warfare. Muy bien. Sí, señor, vamos allá. Bueno, he decidido bajarme el micrófono. Bueno, micrófono, el headset. Quitármelo porque... Es que no estoy escuchando nada por aquí. Y prefiero... Prefiero escuchar bien lo que pasa en el juego. Así que bueno, vamos a... Vamos a ver si funciona de algo esto. Vámonos con nuestra NV4. Estamos buscando disparos a la cabeza. Está un poco complicado. Así que si... Si salen disparos a la cabeza, qué bien. Y si no, pues... Ni hablar. Bueno, asistencia. Empezamos bien, empezamos bien. Claro que sí. Vamos a ver. Ok, no sé si alguien me disparó. Al inconsilenciador me disparó o... ¿Quién me disparó a este tipo? Ok, un headshot. Perfecto. Llegamos, uno menos, amigos. Uno menos. Esto de los rifles de asalto me va... Me siento que me va a costar un poco. Dios mío. Tarde reaccioné ahí. Ay, ¿cómo? ¿What? No, no sé. No, no, no entré. Estoy muy cabezón y... Topé con... Con el marco de la ventana. Ay, Dios mío. Que está campeando ahí. Se hizo una triple. Y va en racha. Bueno, no, lo mataron ya. Acabo de ver que lo mataron. Pero muérete, hombre. Vale, otro headshot. Vamos a ver si... Qué más cabecita sacamos. Por aquí. Ay, 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 ay. Cuídate. Cuarto. Uf. Miren, rachas no esperen en este video. Simplemente quiero subirles mi primer video... Después de... Mi primer video. Bueno, sí, mi primer video del año. Y mi primera partida después de haber accedido al prestigio número uno. Eso es todo lo que quiero hacer. Ya sea la partida buena, mala, aburrida, divertida. Me da igual. Yo voy a intentar hacer todo lo posible... Para que sea... ¿Dónde se fue? Uf. Lo perdí de vista. Horrible. Y este... A ver. No puede ser, se me escapa. Y por recargar me mata a otro. Y a mis reflejos de gato muerto. También tengo que decir que tengo mucho sin... Sin dormir. O sea, fácil llevo... Bueno, no diré 24 horas. Dios mío. Por esperarlo. No diré 24 horas, pero sí llevo... Sí llevo mucho rato ya sin dormir. Y justo ahora se me ocurre hacer un video. Cuando toda la gente está... Espabilada. Por la mañana. Acaba de levantar. Los que aún siguen de vacaciones. Es... Y... Está complicado. A ver este. Tuve que cerrar un ojo ahí como para apuntarle bien, ¿sabes? Lol. Ojo, ojo, ojo. Que me persigue uno. Ahí estamos. Miren, yo en esta partida con quedar positivo... Estoy contento. Sinceramente. Y no quiero ver el marcador porque si no me agüitaré. Y será peor. No puede ser. Y reaparezco justo en el bombardero. ¡Qué suerte! Ah, una doble. Y hay otro ahí. ¡Ay, que no lo mato! ¡Ay, que me mata este! ¡Uy, no! No, no, no. Están por todos lados. Están por todos lados. ¿Vieron eso? Bueno, como les decía... Eh... Killstreaks... Pocos. Headshots... Pues he hecho como dos. Ya puedo decir que me fue bien. Oh, fuck. Bueno, pude matar a ese. Por lo menos. No, no va a salir de ahí. Ya tardó mucho. Arriba. ¡No! ¡Dios mío! ¡Fuck! Bueno, ahí matenlos, amigos. Gracias. ¡Encarguense, Dios! ¡No! Y viene este y me mató. Lo vi tarde. Dios, Dios. Mis reflejos están malísimos ahora mismo. Bueno, como les dije, yo con quedar positivo, más que contento. ¿Voy en primero, incluso? Pues mi equipo sí que... No. Es que no. O sea, un compañero acaba de pasar por ahí. Y no lo vio. Mira, me llamó Headshot. Que no sé si debe haber sido Headshot, pero... El juego... What? Ok. No me voy a cagar, ¿sabes? Headshot, ¿de dónde me sacó el juego? Que eso fue un Headshot. Bueno, vamos ganando ahora, ¿eh? Ojo con la remontada esta. Cuidado. Uh, triple E. Vámonos. Mira. Tomen su rachita. Un avión, anda. Y ya, déjenme en paz. Ay, loco que están acá. No, no, no. La araña no. Uh, buenísima. Y ganamos. 24-13. Espero que les haya gustado. Empecé mal, pero... En el punto no regular. Una triple ahí. Un turnona interesante. Cositas, cositas buenas. La verdad que para no haber dormido en más de... Llevo como 18 horas sin dormir. Es increíble. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Aplausos. A mí están en el estreno con los aplausos. Un saludo y feliz año. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Muchas gracias por el nuevo video. Te recuerdo que en la descripción tienes el código de descuento. Dale link para usar en Fallagreeze.com para un 10% de descuento. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.